Yo sé que está dentro de tu lado de corazón Que sin querer lo hice mal, porque me interesa Que tú fuiste incondicional y yo sé que tuve que Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho Esto no es verdad, te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo en tu valle y he sufrido bastante Si te quiero te causo dolor, pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando el dolor Si hay un día que un día yo te quise Y que no me recuerdes con la vida de un día que te hice Hola ¡Ah! ¡No me detenéis! ¡Ah! 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 Son los padres de madres, que todos hemos dado, que están a soñar. Un marido de los hijos, un marido de felices, que era el monargo de ti. Un marido de los hijos, un marido de los hijos, un marido de los hijos. Un marido de los hijos, un marido de los hijos.